Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a mi cocina, Cocinando con Elvira. Hoy voy a preparar unas deliciosas tortitas de camarón con nopales. Los ingredientes que voy a utilizar para las tortitas. Tengo aceite, el aceite va a ser necesario. Un paquete de nopales de libra y media. Un manojito chiquito, son como unas 10 ramitas más o menos de cilantro. Un jitomate, 13 chiles guajillos, 3 dientes de ajo. Voy a utilizar de esta cebolla 3 cuartos nada más de la cebolla. Una cucharadita de gnor, un cuarto de taza de pan molido. Media cucharadita de pimienta, media cucharadita de comino. Un paquete de 115 gramos de camarón molido. Aquí ya tengo 6 huevos ya separados. Aquí tengo las yemas y aquí ya tengo las claras. Y sal a necesaria. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para las tortitas de camarón. Aquí ya tenemos los nopales en una olla. Vamos a ponerle poquita agua nada más porque suelta mucho líquido los nopales. Vamos a ponerle un puñito de sal y la mitad de la cebolla los vamos a poner a cocer a que ablanden. Aquí ya tenemos otra olla con agua. Vamos a ponerlos a cocer los chiles y el jitomate. Vamos a esperar a que ablanden. Vamos a batir las claras primero en la batidora a que estén a punto de turrón. Después le vamos a poner las yemas. Primero vamos a batir despacio y vamos a ir subiendo la... Y aquí tenemos las claras ya a punto de turrón. Vamos a ir vaciando las yemas para revolver bien todo. Ya vamos a ir vaciando el camarón ya molido. Vamos a ir despacito. Poco a poco vamos a ir integrándolo. Ya que pusimos el camarón vamos a ponerle... El pan molido, el pan molido se lo pongo porque a veces sale muy salado el camarón y ya con el pan lo rebaja y no sabe tan salado. Batiendo. Ya aquí tenemos un sartén, vamos a ponerle suficiente aceite para empezar a hacer las tortas de camarón. Aquí ya tenemos ya listo, ya bien batido el camarón. Ya vamos a hacer las tortitas. Aquí ya tenemos los nopales ya cocidos, ya vamos a estilarlos en un colador para tirarle el agua. También aquí ya vamos a apagar los chiles, ya están bien suavecitos, vamos a molerlos. Aquí ya tenemos el aceite bien caliente, con una cuchara vamos a ponerle y formar las tortitas. Y así va a hacer con todo el camarón. Vamos a ponerle aceite, para la hora de voltear. No se nos desinflen, queden bien esponjotitas. Ya que empiece un tono doradito, vamos a voltearlas. Esto es muy fácil de preparar, para tiempos de cuaresma. Son muy ricas estas tortitas de camarón. Aquí tenemos ya un plato con papel, vamos a ir sacándolas para que se estilen y suelten toda la grasa. Vamos a ir de aquí estilándolas. Vamos a ir de aquí estilándolas. Bueno pues ya terminamos de hacer las tortitas. Así nos quedaron, ahora vamos a hacer el chile. Bueno pues aquí ya tenemos cocido el chile, vamos a molerlo. Vamos a ponerle un cuarto de cebolla. La olla, los tres dientes de ajo, media cucharadita de comino, media cucharadita de pimienta, una cucharadita de enor. Ahora si vamos a moler para hacer el chile. Aquí ya tenemos un sartén, vamos a ponerle una cucharadita de aceite, para guisar el chile. Vamos a colarlo, para que no se vayan los pelisitos del chile. Aquí ya tenemos la salsa bien colada ya, ya la colamos, vamos a ponerle el cilantro a que irba junto. Como ven ya empezara a hervir. Vamos a ponerle las tortitas, la sal vamos a irla probando. Porque las tortitas, el camarón es muy salado, pero vamos a ir probando y eso va a ser al gusto. Vamos a ir poniendo ya las tortitas. Vamos a ponerle las tortitas, hasta que sirvan con todo la salsa. Vamos a ponerle las tortitas, hasta que sirvan con todo la salsa. Los nopales ya bien estilados, ahora si vamos a esperar a que incorporen y todos los ingredientes y sabores. Vamos a dejarlo que irba un ratito y ya le vamos a apagar al fuego. Vamos a probarla de sal, a ver que tal quedo. A mi gusto le falta poquita mas sal, vamos a ponerle para darle mejor sabor. Miren que ricas se miran, que esponjaditas quedaron estas tortas. Bueno pues como ven ya esta hirviendo, ya estas tortitas ya estan listas para servirse. Miren. 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 Miren.